CULTURA 18 obras al temple, acrílico, óleo, grabados y dibujos que plasman las inquietudes de Gilberto sobre la juventud y el alcoholismo. Bueno, la exposición se llama Paraísos temporales y habla sobre la juventud y sobre todos los aspectos, los estados de ánimo de los jóvenes y cómo en ciertas ocasiones el uso del alcohol y algunas otras sustancias se involucran en los jóvenes. Gilberto Castelán es becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes 2013. Por este motivo, impartirá un taller de grabado en el mismo Centro Cultural. Como parte de la retribución del proyecto que soy beneficiario ahorita de Jóvenes Creadores del PECDA del FECAT, voy a dar un taller aquí en el Centro Cultural de Santana, es de grabado, es un taller introductorio yo diría porque son técnicas básicas que es el monotipo y el linoleo, es para jóvenes a partir de 15 años, el cupo es de 15 personas. Del 10 al 14 de noviembre en horario de 10 a 14 horas lo impartirá de forma gratuita. Las personas interesadas pueden inscribirse en el mismo Centro Cultural. La siguiente exposición de grabados calcula inaugurarla en diciembre o enero. Con información de Edith López, Sistema de Noticias. Edith López, Sistema de Noticias.